Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos una vez más. Qué gusto que puedan estar por aquí conmigo acompañándome un ratito y bueno, para que platicamos un poco y aprendamos algo sobre After Effects. Este es el primer video tutorial del año y bueno, me alegra mucho poder estar con ustedes de regreso y poder seguir trabajando para seguir aprendiendo y poder seguir creciendo en este mundo de la animación. Bien, esta vez vamos a hacer una animación muy buena utilizando un plugin llamado Señor Mercurio. Parece una broma, ¿no? Pero sí, ¿alguno de ustedes había escuchado hablar sobre este plugin? ¿Alguien? ¿Que levante la mano? Muy bien. Tú, el de allá, el del fondo, ya te vi, levantaste la mano. Bueno, para las personas que tienen un nivel avanzado seguramente ya están familiarizados con este plugin, pero para los que no, les voy a enseñar lo que puedes lograr con este plugin. De hecho, vamos a ver un demo de lo que vamos a aprender en este nuevo video tutorial. Vamos a aprender a hacer estas bonitas animaciones líquidas, como lo dice el título del video, y van a ver que es muy fácil de lograr. Unos cuantos pasos y llegaremos a este resultado. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos al video tutorial para que aprendamos de primera mano cómo lograr esto. Muy bien. Como un dato importante, des en cuenta que estoy utilizando After Effects CS5. ¿Qué significa esto? Pues algo muy bueno. Significa que CC Mercury es parte de la familia de Adobe desde hace mucho tiempo, y está incluido en muchos After Effects antiguos y de los nuevos también, por supuesto. Así es de que no vas a tener ningún problema con esto. ¿Ok? Muy bien. Vamos al tutorial. Voy a ir a crear una nueva composición. Voy a darle hit ahí. Voy a dejarle este nombre así, y con 5 segundos en este caso. Voy a darle OK. Muy bien. Ya tenemos lo primero por acá. Ok. Voy a acomodarme bien. Ahora lo siguiente que voy a hacer es ir a capa y voy a crear un sólido, de esta manera. Voy a cambiarle a un color así, a un color azul. Ya sé, en los comentarios siempre me dicen, ¿por qué siempre usas azul? No sé. Créame. Creo que me gusta mucho. Bueno. Voy a ir a crear otro sólido nuevo. Y esta vez lo voy a poner blanco, de esta manera. Porque ese precisamente va a ser el color del líquido que hagamos. Muy bien. Ya que tenemos esto por aquí, vamos a venir a nuestro buscador de preset y vamos a escribir CC Mr. Mercury. De hecho, aquí está. Vean. Está por aquí. Solo lo sujetas y lo arrastras a tu sólido. Y voy a reducir mi línea del tiempo a 2 segundos por acá, por ejemplo. Y voy a re-hit en render para que veamos qué tenemos por aquí. Y como mencioné, si tú estás familiarizado con este plugin, pues se te hará muy reconocida esta animación que ya vino por default aquí con el plugin. Y pues para los que no, pues se los presento. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a tocar un par de cosas por aquí a la izquierda. Voy a poner esto por aquí para que veamos bien qué es lo que sucede. Aquí a la izquierda vamos a mover un par de cosas. Vean qué fácil. Por ejemplo, el radio X, que ahora mismo está en 5, vamos a pasarlo a 0. Y lo mismo con el radio Y, de esa manera. La velocidad se la vamos a pasar a 0 también. Esto va a hacer que tengamos una especie de fuente de leche ahí o de agua, no sé. Que se vea así como single, solo una línea ahí de agua. Muy bien. Eso es justamente lo que queremos. Y ahora, en la longevidad por segundo, ahora mismo está en 2, vamos a ponerlo invertido. Vamos a ponerle 0.2. De esta manera va a ser una especie de bola o un círculo en la pantalla. Y bueno, justamente lo que buscamos. Y ahora, por ejemplo, la gravedad que está en 1, vamos a pasarla a 0. De esta manera. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle un poco de resistencia, porque está en 0. La resistencia la vamos a poner en 5. Solo le pones un 5 ahí y eso va a bastar. Muy bien. Y ahora por aquí, donde dice Blob a Beard Site, que está en 15. Eso vamos a dejar el hit ahí y vamos a ponerle en 0.50. De esa manera. Ok. No le puse punto. Ok. Punto 50. Muy bien. De esa manera. Y ahora el Blob Dead Site, que ahora mismo está en 75, se lo vamos a dejar en 0. Si yo lo dije en Render, van a ver que tenemos un punto un poco como diciendo, déjenme salir de la pantalla, que necesito estar animado. Se mira muy dinámico, ¿no? Y bueno, pues ya tenemos la primera parte. Ahora vean, aquí viene lo fácil del tutorial. Voy a agrandar mi línea del tiempo hasta el final y vamos a trabajar con un Motion Sketch. Motion Sketch lo vas a encontrar aquí donde dice Ventana y le vas a dar clic aquí donde dice Motion Sketch. De hecho, aquí está. Ya tiene una palomita aquí porque ya lo tengo seleccionado. Así que si tú no lo tienes, solo le das Hit y te va a aparecer justamente aquí como lo tengo yo. Ahora aquí, en la velocidad de captura, es posible que a ti te aparezca en 100. Solo le das un Hit por aquí y lo cambias a 90 como lo tengo yo. Y luego el Smoothie o la suavidad que está en 15, es posible que te aparezca 0 u otro número diferente, pero tú se lo pones en 15 como lo ves aquí. Muy bien. Ya que hicimos esto, voy a retroceder mi pantalla por acá para ver bien qué es lo que pasa. Incluso la voy a dejar hasta acá atrás porque quiero tener espacio para poder dibujar aquí lo que yo quiero. Recuerda estar al inicio de la línea del tiempo de esta manera. Muy bien, ya que lo hiciste y estás seguro, vamos a darle Hit aquí donde dice Comenzar Captura, en el Motion Sketch. Le das clic aquí y lo que voy a hacer aquí es dibujar un trazo como este. Así, sencillo. ¿Vieron eso? Muy bien. Ahora si yo le doy Hit en Render, vamos a ver un preview de lo que tenemos por acá. Y bueno, ahí tenemos una bolita que parece un mosquito sin alas cruzando nuestra pantalla. Muy bien, y eso es justamente lo que buscábamos. Pero ahora la pregunta, ¿cómo hacemos para que se vea esa estela líquida que va dejando por ahí? Bueno, vean esto. Ya que tenemos esto completado, vamos a seleccionar nuestro sólido donde hicimos el trazo este. Vamos a presionar U y se van a revelar los keyframes. Estos keyframes son, pues es obviamente, pues todo el trazado que tenemos aquí de nuestra animación. Así de que con el mouse lo vamos a seleccionar de esta manera. Así, vas a ver que todos se tornan amarillos. Vamos a ir a Edición y vamos a darle Hit aquí donde dice Cortar. Lo vamos a cortar, ¿ok? Ok, esta misma pestaña, aquí mismo vamos a trabajar. Vamos a cerrarle, vamos a abrirla nuevamente. Vamos a ir a Efecto y vamos a ir a CC Mercury, porque es ahí donde queremos pegar estos keyframes. Pero, ¿dónde los vamos a pegar? Los vamos a pegar aquí donde dice Producer, aquí. Muy bien, ya que los seleccionaste, vamos a ir a Edición nuevamente. Vamos a darle Hit aquí donde dice Paste o Pegarlos, ¿no? Ya que los pegamos, pues voy a cerrar esto por acá. Muy bien, ahora, vean algo que pasó aquí. Se dieron cuenta que yo en ningún momento toqué el sólido para moverlo de la pantalla y es posible que a ustedes les pase. Y lo dejo así a propósito para que se den cuenta y no vayan a tener ningún error. Y es posible que cuando tú le des Hit en Render, veas que la animación se te mueve así de esta manera. Le das aquí, la animación sigue evolucionando y desaparece ahí. Claro que va a desaparecer porque esto está movido. Así es de que si te pasa esto, no te preocupes, solo mueve tu sólido hacia el centro de esta manera y ya. Problema arreglado, ¿vieron eso? Incluso lo voy a mover un poquito más a la izquierda para centrarlo. Muy bien. Ok, solo lo dejé así a propósito por si les llega a pasar, pues solo tengan que mover el sólido y no se preocupen, ¿ok? Lo hago para que no tengan problemas. Muy bien, pero veamos el demo. Ok, no se mira mal. Parece una especie de luciérnaga fantasma, ¿no? Cruzando por ahí en medio de la noche. Muy bien, pues no se mira nada mal. Ahora, algunos de ustedes me pueden decir, ok, está bien la animación y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo hago para que tenga un delay un poco más largo? Por ejemplo, en su cola, que esto tenga una estela más larga o que se mire un poco más líquido o que se mire mucho más extenso el trazado, ¿no? Bueno, eso es muy fácil. Vean, aquí solo depende de ustedes, de aquí en adelante. Por ejemplo, la longevidad por segundo. Ahora, ¿se acuerdan que le pusimos 0.2? Bueno, si yo se la aumento de esta manera, van a ver que tenemos un delay mucho más grande en nuestra animación o una estela mucho más grande en esta especie de cometa que pasa por aquí. Y pues así es justamente como lo puedes lograr. Por ejemplo, puedes cambiarle la gravedad un poquito más por acá. Puedes cambiarle el bitrate. Si yo le muevo un poquito por acá, van a ver que esto se junta un poquito más y lo hace ver un poco más sólido, un poco más unido. Y pues vean, con solo haberle cambiado eso, pues ya se mira totalmente diferente. Si tú quieres que el trazado se mire mucho más en tu animación, recuerda que con la longevidad lo puedes hacer. Si yo lo muevo más, van a ver que tiene un delay mucho más grande y se mira de esta manera. Aquí todo depende de la animación que tú quieras lograr. Incluso puedes cambiar el grosor aquí donde dice Blow Beard Size. ¿Se acuerdan que le dejamos 0.50? Si lo aumentamos, van a ver que esto se va a poner más rebordete. O, por ejemplo, la muerte también. Yo puedo aumentársela, pero esto va a ver que se vea un poco más fat, un poco gordo y pues no lo quiero. Quiero que se mire estilizado así con esta cola. Así de que, bueno, pues aquí les dejo la base para que ustedes puedan lograr animaciones como esta. Yo voy a reducirle por aquí un poco la resistencia porque no quiero que esto esté tan largo, quiero que se mire así. Y como les dije, aquí en adelante solo queda de que ustedes puedan explorar el plugin y que puedan lograr los resultados que a ustedes más les gusten. Espero que este tutorial sea de mucha utilidad. Y una cosa más, si quieres poner Wallpaper o lo que tú quieras, pues solo eliminas este cyan o este sólido que tenemos por aquí y ya pones tu video o tu fotografía de fondo y pues ya, como pueden ver, está en Alpha Channel y pues puedes lograrlo de una manera muy fácil. Así de que espero que este video sea de mucha utilidad y que les deje por ahí alguna idea para poder explotarlo y desarrollarlo, por supuesto, al máximo. Gracias a todos ustedes que siempre comentan y ayudan con un like. Eso es muy positivo y muy bueno para mi canal. Gracias de verdad por eso. Sin más, yo me despido de ustedes y nos vemos en un próximo video tutorial sobre After Effects. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!